En la Mira con Cariño desde el bello municipio de La Democracia en Escuintla. Este domingo 10 de abril a partir de las 6 de la tarde no se pierda un super programón repleto de bromas, reportajes especiales, sorpresas, buen humor y muchísimo más para que usted se la pase bien junto a nosotros. Recuerde, este domingo 10 de abril a partir de las 6 de la tarde tenemos una cita para disfrutar de En la Mira con Cariño desde La Democracia en Escuintla. Solo por Televisite, el canal de Guatemala.